Centro Santa Fe vamos a cumplir 23 años y vamos a tener muchos eventos en el centro comercial va a haber por sus compras va a haber premios un juego de destreza en el cual vas a poder ganar premios como un viaje a Praga imagínate un viaje a Cancún oye, el que la hace la Praga o si que... exactamente así es oye, a Cancún también hay... a Cancún oye, si compras más de mil pesos tienes premios siempre, ¿verdad? así es tienes que comprar mínimo mil pesos es con un ticket de compra de mil pesos o más todos tienen regalitos sorpresas todos van a llevar un regalo sorpreso ay, qué maravilla pues está bien oye, los estamos esperando entonces es el día primero de diciembre está muy cerca ya estamos a dos días jueves primero de diciembre jueves primero de diciembre o sea que los esperamos aquí para festejar con ustedes el 23 aniversario pues muchas gracias a ver, qué gusto a ti Mauricio qué bueno que pasabas por aquí claro que sí sigue tu camino ya sé que estás trabajando hasta luego pues sí les recuerdo que de veras estamos a unas cuantas horas a dos días de que celebremos esa fecha y los esperamos centro santa fe ¡Gracias!